Canción Busca, grado quinto Un, dos, tres, y... Busca, corazones que no te maní Al campo de batalla Busca, miras dedicadas a servir Que amen tu palabra Busca luces en la oscuridad Que no tengas miedo de brillar Porque la miel de verdad es mucha Y no tengo excusas Para decir no Si ella más te hace es el que tú buscas Que no tienes dudas de la decisión De entregar de nuevo el corazón A tu misión Busca, a los que se entregan de verdad Y no a los mejores Busca, a los que compartes sin dudas Tus grandes bendiciones Busca luces en la oscuridad Busca luces en la oscuridad Y no tengo excusa Y no tengo excusas Para decir no De entregar de nuevo el corazón A tu misión A tu misión A tu misión A tu misión A tu misión